Buenas tardes. Después de la convocatoria hecha por el presidente del gobierno a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, hemos llegado a alguna conclusión. El objeto de la misma era analizar el fenómeno migratorio, que es un problema que desborda ya las previsiones de la comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta que no es fácil acoger a más de 5.600 menores extranjeros no acompañados. Están repartidos por todo el archipiélago en 70 centros. Y además el drama que se produce, tenemos datos del año pasado con 16 víctimas cada día en el mar. Eso que lo escuche un ciudadano que vive en el siglo XXI en esta modernidad no suena bien y además es absolutamente reprochable. Reprochable a quienes no toman las medidas para que eso no ocurra. Y luego tenemos un continente al lado que es necesario que Europa le preste más atención. Pero en definitiva lo que pretendía hoy la convocatoria es que Canarias está acogiendo y tutelando a la vez a una infinidad de menores migrantes extranjeros. Y de lo que se trata es de la modificación de la ley para que la tutela, la acogida indudablemente tiene que ser en Canarias, pero la tutela que pase automáticamente a ser de la comunidad autónoma que reciba los migrantes llegados a Canarias. Eso debe ser así, porque ustedes imaginen que no fuera así dentro de un año aproximadamente, pues no tendríamos capacidad para responder a esta realidad. Y entonces el acuerdo que hemos adoptado es que el gobierno hace una comunicación al Parlamento previo acuerdo del Consejo de Gobierno, se lleva al Parlamento y nosotros haremos una propuesta de modificación legislativa al Congreso de los Diputados, a los distintos grupos parlamentarios, para resolver un problema que hoy no está resuelto. El camino más corto, y creo que es el adecuado, es el del Real Decreto Ley que modifica algunos artículos de una forma simple. Después hay algunas otras opciones que, lógicamente, requieren modificaciones de leyes orgánicas, pero eso sería mucho más complejo. Yo me inclino por la primera, pero en cualquier caso, lo que vamos a intentar lograr por parte de todos los grupos parlamentarios es que Canarias, en el ámbito parlamentario, tenga una posición común. Creo que sería el mejor camino para nosotros negociar después con los distintos portavoces parlamentarios en el Congreso. Inclusive se ha hablado de venir a Canarias, que constaten, hacerle ver. En fin, creo que es un camino que requiere mucho diálogo, requiere consenso y requiere sensibilidad. Porque aquí no hay colores políticos. Si el fenómeno y la crisis migratoria es un problema de Estado, es un problema de país, lógicamente, algún día tenemos que aparcar las ideologías para resolver un problema que afecta y ahoga a Canarias.